Hola a todos y bienvenidos a este primer vídeo del blog de forneals.es El tema que vamos a tratar hoy es el de qué es la energía reactiva. Sobre todo para entender este concepto primero tenemos que entender o establecer qué tipos de cargas pueden presentarse en un sistema de corriente alterna. Básicamente podemos encontrarnos de tres tipos, lo que se llaman cargas resistivas, cargas reactivas y cargas no lineales. Para no entrar en discusiones, entrar en temas mucho más complejos, el tema de cargas no lineales lo trataremos en próximos vídeos, del cual hablaremos en más detalles sobre qué son los armónicos, etcétera. El primer tipo de cargas, las cargas resistivas, son aquellas que tenemos un consumo de corriente que va en fase a la tensión. El hecho de estar consumiendo la corriente con la tensión totalmente en fase, esto nos va a proporcionar un trabajo útil. Estamos aprovechando toda la energía para generar un trabajo útil, ya sea mecánico, ya sea de calor, incluso las pérdidas energéticas en forma de calor serían de este tipo. Por otro lado tenemos las cargas reactivas, son aquellas que nuestro consumo está desfasado en 90 grados respecto a la tensión. Ya puede estar adelantada o atrasada, pero por contra, en el caso de cargas resistivas, que sí que nos está aportando un trabajo útil o una energía útil que estamos consumiendo, en este caso no estamos teniendo una energía útil, sino estamos tomando una energía para luego devolverla. Esta energía básicamente se emplea para generar campos magnéticos en ciertas cargas, que ahora veremos, que consumen este tipo de energía. Por lo tanto, este tipo de consumo reactivo, ya sea inductivo o capacitivo, no nos va a aportar un trabajo útil. Bien, sobre las cargas resistivas podemos tener, a modo de ejemplo, cargas como las bombillas incandescentes, termos eléctricos o aparatos de calefacción, donde todo el empleo de consumo que estamos teniendo de corriente se transforma en un trabajo útil. Fijaos que, en este caso, el consumo de corriente activa que estamos teniendo es igual al valor de corriente eficaz que estamos tomando de nuestra instalación. Por contra, cargas que tienen un consumo de energía reactiva, como puede ser un motor, un transformador, fluorescentes o máquinas de soldar, tenemos una parte de consumo en corriente activa, pero también tenemos un consumo de corriente reactiva, haciendo que el consumo total que estamos solicitando al sistema eléctrico sea superior, como podemos ver, es bastante superior a lo que es el consumo que realmente nos está aportando un trabajo útil. Por eso, los sistemas eléctricos o incluso las propias compañías eléctricas penalizan este consumo de corriente reactiva, ya que lo que estamos haciendo es, ya no solo el sistema eléctrico, sino la propia instalación, tener que subvencionarla en exceso respecto a la que realmente estamos aprovechando. Bien, este es el primer concepto que hemos tratado, si queréis tratar algún tema más en futuro, puedes contactar a través del blog de fones.es y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.